En este caso, hay una comunicación de la senadora de la República Angélica de la Peña que dice es urgente aclarar dudas sobre el número y estatus migratorio de trabajadoras en el edificio de Chimalpopoca. La senadora le pide al gobierno realizar una investigación pronta, expedita y exhaustiva en relación al edificio número 168 en la calle de Bolívar, esquina con Chimalpopoca, en la colonia Obrera, derivado de los hechos acontecidos el 19 de septiembre y las labores de rescate de los días posteriores. Dice aquí que esta investigación deberá garantizar los principios de perspectiva de género, publicidad y transparencia y deberá informarse al Senado el resultado de las indagatorias. A partir de que colapsó el edificio, se ha denunciado de forma reiterada la ausencia de una lista o nómina de las personas que el 19 de septiembre de 2017 se encontraban laborando al interior del edificio. Hay versiones de testimonios que hablan de 50 personas y otros de 100 personas. Del edificio se rescataron 22, solo 4 de ellas con vida. Al no existir un listado que definiera cuántas personas laboraban ahí, se generaron un cúmulo de dudas. Las autoridades confirmaron que había personas extranjeras entre quienes lamentablemente perdieron la vida. Se ha denunciado que hasta el momento no se sabe el número de trabajadoras extranjeras que allí laboraban y sí contaban con los papeles legales para trabajar en el país. Las condiciones laborales que tenían las trabajadoras y las condiciones en que se encontraba el edificio también han generado sospechas a la ciudadanía. Y aquí se destaca, pues, por parte de la senadora, la falta de información oficial, el cúmulo de sospechas y la desconfianza sobre las actuaciones realizadas por parte de autoridades y se exige implementar una investigación sobre los antecedentes del edificio, la persona propietaria, los sucesos acontecidos en el sismo y las labores de rescate y específicamente clarificar el número, nombre, número, número, nombre y nacionalidad de las personas que ahí laboraban o se encontraban. Esto se turnó a la Comisión para la Ciudad de México. Juan Omar Fierro, te escuchamos con este tema. Carmen, te comentaba que se encontraron testimonios de sobrevivientes y propietarios de cinco empresas allá sentadas y según esto ya no existirían personas desaparecidas y en el lugar fueron encontrados los cuerpos de siete víctimas que tenían una nacionalidad distinta a la mexicana. Además, también hay víctimas que a pesar de estar laborando en estas instalaciones no contaban con seguros ni prestaciones de ley al momento del siniestro, por lo que la Secretaría del Trabajo del Gobierno Local afirmó que va a buscar que los deudos de los fallecidos sean indemnizados conforme a la ley. El informe, Carmen, no da cuenta, por ejemplo, eso sí, de una trabajadora de intendencia que murió en el lugar, por lo que tampoco se sabe si la familia será indemnizada conforme a la ley. Esta trabajadora de intendencia, Carmen, fue localizada por su familiar, por su padre, el viernes, el último día de los hechos, sobre los rumores de trabajadoras desaparecidas, sepultadas en un sótano que no fue encontrado por los rescatistas, pero tampoco por los voluntarios. La autoridad local aseguró que hasta el día de ayer en la noche ya no existen ninguna solicitud de personas buscando familiares, trabajadoras, trabajadores o empresarios que hayan estado en el edificio de Bolívar y Chimalpupoca y que no hayan sido encontrados o identificados. Sin embargo, la propia autoridad local ofrece su ayuda en caso de que algún ciudadano o ciudadana siga buscando un familiar que elaborara en ese lugar. En lo que se refiere a las cinco empresas ahí ubicadas, se da cuenta que elaboraban personas de diferentes nacionalidades, personas de origen mexicano, personas de origen coreano, personas de origen taiwanés, una persona de origen taiwanés con nacionalidad paraguaya y otra de origen argentino-israelista. De acuerdo a los datos del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, del INTIFO, de la Procuraduría Capitalina y del OCATEL, en el lugar perdieron la vida quince personas, doce bellas mujeres y tres hombres. De acuerdo a las personas fallecidas, Carmen, ocho eran mexicanas, cuatro de Taiwán, uno originario de Taiwán nacionalizado paraguayo, uno de Corea y uno más israelita de nacionalidad argentina. De estas siete personas extranjeras fallecidas, únicamente se encontraban en situación irregular en nuestro país, dos de ellas, aunque ya estaban tramitando su redisidencia permanente, como es el caso de la trabajadora Lei Xinya, de origen taiwanés, que trabajaba en la empresa juguetera ABC Toys, y el señor Lin Xia Lin, conocido también como Tupelin, de origen taiwanés con nacionalidad paraguaya, que era el propietario de la empresa Descansis S.A.B.C.B. De acuerdo con ese mismo informe, la planta baja del inmueble hallaba un estacionamiento y también una bodega de telas cuya razón social M pertenece al señor Simón Askenesti. Ahí también había telas de la empresa Línea Moda Joven, sin embargo, al momento del desplome no había persona alguna en el estacionamiento, por lo tanto, en este lugar no hubo víctimas. En el primer piso del edificio se localizaba justamente la empresa Línea Moda Joven. En ese lugar, de acuerdo con ese informe, se realizaba el corte de tela de prendas de vestir para mujer, que de acuerdo a versiones de las propias trabajadoras, realizaban la maquila en otros puntos de la Ciudad de México. En ese lugar están dadas de alta 33 personas trabajadoras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, el día de los hechos, solo 22 personas estaban ahí. Fallecieron dos trabajadoras, Irma Chávez e Irma Sánchez, que sí contaban con su afiliación al Seguro Social. El resto de los trabajadores, según este informe, no se encontraban en el día del templo debido a que realizaban ventas por catálogo y se encontraban en otros puntos de la ciudad. Esto, según informes de Convento Carmen, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Local. También hay que decir que esta empresa tenía cotizando a sus trabajadores con el salario mínimo y de acuerdo también ahí, en este lugar, digamos, que las trabajadoras contaban, digamos, con todas las prestaciones de ley, además de que la apoderada legal de ese enfriado, Sofía Beck, Azkenazi, dijo que además de la indemnización conforme a la ley, se va a entregar una cantidad de compensación a las víctimas, a las familias de las víctimas. En el segundo piso del inmueble se encontraba la firma ABC Toys Company, la cual, pues, contaba con permiso para la importación y venta de juegos y juguetes. En este sitio, Carmen, es donde fallecieron cinco mujeres, cuatro de ellas de origen taiwanés, entre ellas Hai-Ting Yu-Kwan, conocida como Amy, de 23 años de edad y que era una de las propietarias. Otra de las personas fallecidas en el lugar era la madre de la propietaria, que es Pei Hu-Chin, de 52 años de edad, quien, por cierto, sí contaba con afilación al Seguro Social. La trabajadora Wang Xia Yu, de 35 años, no tenía número de seguridad social, pero sí residencia migratoria en nuestro país. Una cuarta trabajadora, Jai Lai Chin-Chiá, tampoco contaba con seguridad social y su condición en nuestro país sí era irregular, pero estaba tratando de tramitar la residencia permanente en nuestro país, mientras que una trabajadora más de nombre, Circia Migueles, también perdió la vida y sí estaba dada de alta en el Seguro Social. Parte de este informe amplio que está entregando la autoridad Carmen, en el cual van elaborando, presentando los datos de todos los trabajadores. Carmen, por ejemplo, que comento que en el tercer piso trabajaba otra empresa, que es Ceo Jun Internacional. Ahí perdieron la vida seis personas, cinco de ellas mujeres. Era un lugar que se dedicaba a la habilitación de visperías. Ahí se encontró por lo menos a dos mujeres, Ana Ramos y Sonia Rico, que no estaban afiliadas al Seguro Social. Sin embargo, estaban laborando en ese lugar, de acuerdo con sus familiares, y les pagaban doscientos pesos por día trabajado. Este pago se hacía de manera irregular, porque aunque habían estado afiliadas en el Seguro Social, por parte de esa misma empresa, al momento del desastre, pues ya no estaban activas, y por lo tanto aquí se tiene que hacer un trámite adicional para que las familias sean indemnizadas. No se tiene registro de que las trabajadoras de este lugar estuvieran representadas por algún sindicato. Finalmente, Carmen, en el cuarto piso se encontraban dos empresas, la primera de nombre New Fashion, que se dedicaba al diseño y elaboración de muestras de prendas de vestir. Tenía cuatro trabajadoras que lograron sobrevivir, más el propietario de origen israelita argentino, el cual murió durante el sismo del pasado. De acuerdo con testimonios de los sobrevivientes, había una computadora para diseño, y ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el Seguro Social, y contaban tres de ellos con salarios de novecientos pesos, y el cuarto, que era un vendedor foráneo, ganaba dos mil quinientos pesos semanales, más las comisiones que hiciera por venta. Carmen, pues estos son los hallazgos que encontró la autoridad local en este edificio del cual se había especulado mucho. Bueno, se confirma que había siete personas de nacionalidad distinta a la mexicana con residencia permanente o tramitando la residencia. También se confirma que había trabajadoras que no estaban afiliadas al Seguro Social. Y bueno, en ese sentido, la Secretaría del Trabajo dice que ahora le corresponderá a la Procuraduría capitalina deslindar responsabilidades, primero por el desplome del edificio, y también para saber qué pasó con estas mujeres que trabajaban ahí, y que no recibían un pago regular por parte de los empresarios. Juan Omar Fierro, gracias por este reporte, gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, pues Juan Omar nos ha presentado ampliamente lo que la Secretaría del Trabajo, Amalia García Medina, pues se ha dado a conocer en las últimas horas. Amalia García, bueno, pues ha hablado precisamente de todos los elementos de información que informa esta mañana Juan Omar respecto a la situación laboral de las trabajadoras y de los trabajadores sobrevivientes de este lugar de Chimalpopoca, de este en Bolívar 168 en la colonia obrera. Y bueno,